Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy convierta una Starfare en una pequeña nave capital junto a mis compañeros de organización, Moedios y Regarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes un poco tocada la nave, ¿eh? Yo no veo, no le he visto fallo en... Venga, que la meta primero escaso y ya por dentro, sino que la gire ya dentro y ya la meto yo de culo. Tú te quedas medio con la de culo, ya te lo he dicho, que si tú eras el que es la otra vez la metió de culo. Oye, Draco, ¿tú no tienes Merlin? Yo no, no me la dejaba alquilar, no sé por qué. Aquí metiendo las Merlin dentro de la Starfare. Primera nave capital. Ahí, aparcada, perfecto. Mira, bien, perfecto, escaso. Ahora te enseño un truco. Ahora te enseño un truco. Baja los motores al cero y ahora mantén el dedo en el dos y ve dándole toquecito al espacio para hacer el salto de rana. ¿Oye? El salto de rana. A ver, pues sí que hace. Y ahora, levántala y empieza a girarla lentito, despacito, hacia la derecha. Vale, vale. Ole tú. Con arte. Vale, perfecto. Moe, vaya usted preparando sus ceretes para entrar. En ello estoy. A ver, mira la punta ahí, alineala. Un poquito más para atrás, ahora mismo está dando con la punta. ¿Cómo se tira para atrás? Al tres. Un toquecito al tres. Y para abajo. Un poquito más. Bajala. Un pelín más al tres. Ahí, ya está. Perfecto, ya pasas. Y ahí. ¿Y abajo? Y ahora a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. A la izquierda y a tres. Y si quieres un poquito más para adelante. Y ahora para adelante un pelín. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí, perfecto. A ver que te veas. Sí, más o menos sobra. Perfecto. Y ahora Moedio ya puede ir. Ah, bueno. Todo tuyo, Moedio. Acargado. Perfecto, eh. ¿Quién va a ocupar el puesto del piloto? Yo apagaría los motores, pero como... Sí, sí. Ahí sí. Apaga los motores. Esto está apagado. Entra directo. Ahí le daba la H. El puesto de piloto de la Starfare. Tú di una cosa, pero si aquí metemos... Podemos meter, a lo mejor, entre dos y tres... El Greycat lo podemos recoger fácilmente y meterlo por aquí. Porque es la hito. Sí. Ahora vamos a buscar Greycat si lo llenamos esto. Vale, vamos a hablar con Mimi. Venga. ¿Quién va a pilotar a la Starfare? Pregunta. La que quiera. ¿Tú vas a pilotar a Starfare, el caso? No, yo no... Estupendo, pues ya tenemos pilotos. Pues está tocado. ¿Os fiáis? Eso te pasa por decir, no, yo no. Bueno, pero así... Entramos y volvemos a empezar, como siempre. Y ya está. Ahí no pasa nada. No hay problema. Vale. Ahora ves, ya... Mientras Draco lo guía a Moe, vente tú conmigo. Y ahora ya cuando esté a Moe aparcado te sientas en el asiento. Mira. Por aquí. Vale, perfecto. Puedes tirar para atrás de Moe. No tiene... No tiene... Para llegar a la cabina por lo menos ninguna. Ahora... Tienes que gustar por aquí. Por arriba. ¿Eh? Joder. Intenta no mirar hacia el lado de la escalera... Te enganchar, ¿no? Un poquito para arriba. Derecha. Vale, vale. No, ya, perfecto, perfecto. Bien, ¿no? Sigue recto. ¿Dónde está entrando ya? Como te aviste, te tienes que sentar en el asiento delante al izquierdo. Vale. Pero no te sientas hasta que te aviste, porque... Si, si. Si, si. Entra perfecto, ¿eh? Ya el capitán copiló. Entra perfecto, ¿eh? Con la escudo y se mató eso. Aquí tenemos las cápsulas de escape. Escape. Excepcionales. Y por ahí, por la nave, ¿puedo encontrarás las torretas superiores o las alas de... Pero vamos, tú fíjate con este caminito que está llegando aquí. Vale. Voy a mirar a ver cómo la mete. Sí. Perfecto. No, perfecto. Si puedes bajar el culete y ya está. Ahí, ahí. Valecito, ¿eh? Ahí, ahí. Qué buena, ¿eh, tío? No, no. Tengo que hacer una vaquita entre los cepatones. Ya tenemos que hacer una vaquita en todos los cepatones. Ahí ha dejado espacio para meter 5 Ahí ha dejado 5 A ver, ya está Ahí Me ha pegado al techo Alinea el morro conmigo Me mando el morro conmigo Me mando el morro conmigo Yo tengo miedo A ver A ver, si puedo bajar ya de una vez ¿En tierra? Sí, perfecto Madre mía Apagando motores Y esto con la práctica lo haremos como profesional Ya verá Ni la rozaremos ni nada Pues nada, 3 naves ahí Podemos meter 4 ojo En el caso Ve pillando los controles de la nave Vamos para Daimar Sí, por ejemplo Daimar Core Mini Vamos a ver los Grey K Y la posibilidad que nos da Incluso esta la podemos echar un poquito para atrás Para meter el Grey K Por aquí Por aquí por el lado también sube No, no hace falta ni moverlo Mira el pasillo que hemos dejado por aquí Vale, estos ya están enchufados y se mueven Vale 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 Deja las naves desbloquear ahora cuando podáis Ah, es verdad A Daimar A Daimar, Arcor Mini Para que todos los que se me acompañaron puedan Vale Voy primero a Daimar, ¿no? Sí La Mi Es la capital de importación La Mi Es la capital de importación Es un número cacharro, ¿eh? Como le cuesta girar y todo Sí, a la hora de aterrizar hay que con cuidado Porque le cuesta frenar y todo esto Sí, es un buen Es una buena nave de despliegue, ¿eh? Despliega un medio de reconocimiento Un par de fights, pues Dejó la... Y aquí tientas infantería de una punta a la otra Dejó la cabina abierta porque van a venir los de mantenimiento a limpiarme, ¿vale? Que creo que he tenido un problemilla ahí dentro Vale No preguntéis qué Pero si no sale por un lado, sale por el otro Y nosotros metimos aquí 6 ursas, ¿eh? 6 ursas, ¿eh? No, no sé si es que acabo A ver... Por... ¿Por qué no salta? Vamos a ver cómo se engancha Ahora... No lo había calibrado Vámonos pa' allí Tienes que darle un poquito de caño, o sea... Tienes que darle un poquito de caño, o sea... No, si el tío ya no... Con carrerilla O sea, con carrerilla Que salte... Que salte un poco, que salte un poco Sin miedo Sin miedo Ahí, ahí Uy, 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 uy... ¿Con qué me he chocado? No sé... Ahí ahora... Escaso, dale, dale por detrás Con turbo Dale por detrás, escaso ¿Sí? Sí, sí, sí Dame por detrás Que lo está pidiendo... Rufa Lo estoy pidiendo a grito Estoy metiéndome... Se ha metido dentro del coche A ver... A ver, vuelve a hacer Me voy a grabar aquí Guau Eh... 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 Hacemos un pique, no? No... A ver... Tienes que meterle caña, eh Es que choca contra algo No me deja subir porque choca contra algo Pero coge carrerilla de verdad Desde abajo Cuidado el caso Que le va por atrás Y coge carrerilla ahí a tope Ahí... Y mete turbo ahí ¡Turbo! Joder, hay que choca con algo Mete turbo, mete turbo O sea, no te voy a venir Sigue metiéndome de turbo Dale, 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 dale Jolín, tío ¿Qué? Son tan chicos Ahora... Creo que sí que te puedo dar Que dan con los bajos Dale por el culo A ver si lo sacas de ahí Dale... Por el culo Mira, mira que rápido sale, eh Cuando lo has escuchado Jajaja Ahora, ahora... Y mira que rápido ha entrado ya Un poquito aquí en el borde Hay que montar... Guau, así que me han hecho No, no, sigue... Tiga, puesta por ir pa'lante Y sale intentando... Mete turbo con el chi A la vez que le das pa'lante Se ha quedado ahí clavado, ¿no? Mira, mira, eh, eh... Vamos, vamos, vamos... Que sale, que sale, que sale... Sí, va saliendo, va saliendo Pa'l atrás también es con el 3, ¿esto o no? No, no, no... Esto es como un coche W doble pa'lante Y... Y... Ay, pa'l atrás normal Sí, vale... Estuve moviendo ya, ahora es que lo sacas de ahí Pa'lante y el turbo Pa'lante y el turbo Pa'lante... Y a la derecha Ahí, ahí... Dale... No... Si no, cierro la rampa Ustedes veréis A ver... Cierro la rampa y la volvemos a abrir A ver qué pasa Venga... Venga... A lo loco Ciérrala, si quieres No furula... No está desbloqueada A ver... Espera, pues ya... Uy, uy... Que está adentro ya... No le de pa'lrás, eh... Ahora... Ahora se ha movido, ¿no? Un poco... Dale, dale... Métale turbo Ya te la desbloqueé Mira... Qué huevo... Sí, ya, tío... Ya, ya... El tío, pero no... No hace nada, el cabrón ¿Cerramos? Cierra... Ah, no... No... No cierra, eh... A ver... Apagala... Apaga el buggy... Apaga el buggy... A ver si... Si sale de ahí... Y... ¿Vuelve a encender? ¿Cómo se apaga eso, eh? Si... Si... Ahora parece que ha hecho... Eh, ha hecho... Mira, 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 mira... Ya está, ya está... A ver... Ahí... 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 Lo cojo, eh... Sí... Sí... A ver cómo lo voto... ¡Uuuh! Venga... Venga... ¿Qué ha... Qué ha pasado? Míralo, míralo... ¡Uff! Ah, pues déjalo ahí... No, no, no... Mira, mira... Que lo pone bien... Toma... Está hecho, está hecho ya... ¿Qué nivel? Ya me aparto, que no me fío Yo tampoco me fío Del buggy maldito No me fío yo, que me fío Mira, mira cómo ha entrado, venga pa' dentro Es que es lo que tiene la locura, que como lo hace sin miedo Es lo que tiene la locura Ahí está Pero es verdad, es verdad Vale Bueno, tenemos aquí un montón de aparatos Oye, pues ya está Mira, voy a escribir una carta aquí Ya tenemos Mejor que una Idris, mejor que una Kraken Tenemos una Star Draken Draken 01 Yo Draken 02 Y Draco, Draken 03 Vale 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 Ahora cuando saquéis la de La tuya y la de Draco Hay que mover los coches Para que pueda sacar Escazo Voy a hacer una llamada súper rápido Oye, que he recibido Hay que mover los coches Podéis pasaros ahora uno en el Para echar una mano, ¿vale? Perfecto Recibido Draken 03 Arranque motores ¿Cuadra? Draken Vale, cuadra Draken Draken 02 Arranca motores Parece que es una discoteca, ¿eh? Pero bueno Parece que es una discoteca Con las luces rojas De verdad De verdad Vale Draken 01 De momento parece que está en un Hablando con control Empezaba por las vuestras ¿Por qué podamos ir moviendo los coches? Te he recibido Voy a abrir yo paso Y voy saliendo Prefiero salir de frente Ya estoy, compañero Pues Draken 01 Arranque su motores Arranco Draken 03 Tres Draken 02 Fuera Ustedes Draken 01 Bueno, casi fuera Me estoy comiendo los blanques Es que hay que salir sin miedo Ya, si es verdad Los coches A mí me habéis dejado aquí encerrado No, no, ahora los muevo, hermano No te preocupes No, no, no Intentaré No, no Se van a mover los coches No te preocupes No puede salir Ya estoy fuera No, no, no No hagas eso Mira, a ver Te he dicho No he muevo por lo mismo Estaban enganchados La han empujado Además Cuando han querido salir A ver Mantén la nave en tierra Tengo que estar La nave en quitarla Sí, estoy en tierra Perfecto Vale, yo Todo tuyo a hacer uno Lo voy a caer Lo voy a caer Guau Vale Ah Mirándolo de control O sea, no sé Y alzalera pa'lante Tal, tal Dale pa'lante Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ok Ahí, perfecto Cuidado que voy descontroladísimo Vale, ya está Vale, pues Recoja el tren de aterrizaje Recogí Entendido Entendido Ah, mira Si él ya está ahí No, no, no Se me ha salido disparada Pues venga Pues vamos Va como escupido Ey, tenemos un contacto ahí abajo ¿Quién es? Vamos a ver quién es Vamos para abajo A ver qué es No, no Nada de disparar Mira Dos Merlin Pero no es un coche Sino que aquí metes Solicito Solicito Si Tienes el hangar abierto Alfebe Ok Permiso concedido ¿Tú qué dices? Teniente ¿De morro hay que gire dentro? ¿O que entro de culo ya? Ah Yo creo que puede girar dentro Sí O venga Me voy al Me voy al puente Es que veo mejor con luz Ok, tome su sitio Los pilotos A ver si ya te no lo Volvemos a Porto Lizard Sí Yo les iba a proponer Si quería hacer una misión De transporte Bueno, ya es que Bueno, sí Pero podemos hacerlo Después Si venimos después Yo qué voy a hacer También después Dentro de un momento Pues lo que queráis Pues lo que tú digas Lo que digas Hola Que bien le habéis puesto esto, ¿no? Una pasada Como le ha puesto Eh, Racarda Vale Vale Dale, dale pa'lante un poquito Dale pa'lante un poquito Buah, tío Cómo me entra la gana Tendré que girar Ahora hacia la izquierda No, no No, es que Dale un straight Straight derecha ¿Así? Hacia la izquierda, sí Tu izquierda Yo te estoy hablando Hacia tu izquierda Ahí, ahí Vale Un suavecito Papi, dale Sí Como media Yo pondría Dos Merlin Y cuatro Mira, mira Ahí pueden meter hasta Cyclops Ahí en el lado que deja Yo ahora centro En el A ver Un pelín pa'lante Un toque de ardor Para 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 Ahí quieto Ahí va bien Ahora Estoy en detalle Oh, lo ¿Está bien? Sí Mejor imposible Mira, le han metido las patitas Entre la derecha roja De aquí en Merlin Madre mía Tío Cerramos la... Es que bueno, tío Es que Queda súper guay, tío Pero míralo Míralo de aquí arriba Tenemos nuestra propia nave capital a escala Es verdad Draco, vente aquí arriba Vente a los balcones Ven Voy, voy, voy Qué bueno, tío Vente a la cubierta uno Teniente al sitio del piloto Al pere Al sitio del copiloto Que pasa sobre la silla del capitán Para poder manejar Que pueda manejar los escudos Yo me mantengo de pie O en la silla del copiloto Qué bueno Suscríbete Y da la like 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 Suscríbete Suscríbete Y da la like Gracias.